Quiero contarte qué pasó Sin que mi rabia se amotine En la ciudad más bella que jamás vio el sol Cómo explicar tanto dolor Ya se han marchado las sirenas lejos de San Sebastián Con sus penas y tristezas a cantar a tu lugar Cuando baja la marea y la luna cuna al mar Desde el cielo se ven la arena que no pase nunca más Nunca más Era en febrero una vez más Cómo olvidar esos sonidos Luces nerviosas recorriendo la ciudad Lo inexplicable en un portal Ya se han marchado las sirenas lejos de San Sebastián Con sus penas y tristezas a cantar a tu lugar Cuando baja la marea y la luna cuna al mar Desde el cielo se ven la arena que no pase nunca más Esto que te he contado Guárdalo aquí mi niña No les podemos olvidar Ya se han marchado las sirenas lejos de San Sebastián Con sus penas y tristezas a cantar a otro lugar Cuando baja la marea y la luna cuna al mar Desde el cielo se ven la arena que no pase nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Cuando baja la marea y la luna cuna al mar Cuna al mar Desde el cielo se ven la arena que no pase nunca más Nunca más Tens Do Tens Tens Me Tens Tens Chishol Tens Los Tens 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 Lew Tens 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 Tens